Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves Estamos en el programa Tu Salud Cuenta Hoy voy a hablaros de un problema bastante frecuente actualmente Que es la infertilidad En España somos uno de los países de Europa con mayor tasa de infertilidad Más del 20% de los embarazos se consiguen con fecundación in vitro Eso es un porcentaje muy alto Y vamos a revisar un poco Yo lo que quiero rescatar de esto es que antes de pensar en conseguir un embarazo Deberíamos las mujeres y los varones Que estemos inmersos en esa tarea Cuidar nuestra salud global Y mejorar un poco nuestra salud Y cuidar un poco nuestro cuerpo El cuerpo que va a engendrar y que va a recibir ese embrión Y que lo va a gestar durante nueve meses Debe estar en condiciones óptimas Para evitar riesgos de la salud de la madre Y para evitar complicaciones en el embarazo Parto prematuro Coriognitis, etcétera Entonces yo recomiendo que antes de emprender Esta tarea nos pongamos en manos de un profesional de la medicina integrativa Para mejorar nuestra salud global Porque es muy fácil resolver las cosas yendo a fecundación in vitro Pero si no tenemos en cuenta varios factores Lo que vamos a conseguir es un embarazo problemático Y a veces pues abortos y partos prematuros Y problemas en el feto y en el recién nacido Y riesgos de salud de la madre Entonces es forzar una fecundación in vitro Cuando se puede de manera natural resolver los problemas Que pueden estar en la base de la infertilidad Pues es un riesgo que se corre Dentro de las causas de infertilidad Nosotros trabajamos mucho con las ideas del doctor Atilatot Que es un ginecólogo americano Que estuvo mucho, bueno, toda su vida trabajando en infertilidad Y que logró una tasa altísima de embarazo en sus pacientes Y él postulaba que un 80% de las infertilidades Eran de causa infeccioso-inflamatoria Una causa infeccioso-inflamatoria en el aparato genital No sé si podemos afirmar este porcentaje tan alto De un 80% como causa de la infertilidad Pero sí que desde luego es un porcentaje no desdeñable Que además muchas veces no se tiene en cuenta Y que además muchas veces cursa con complicaciones del embarazo Hay dos grandes grupos de enfermedades infeccios-inflamatorias Que pueden afectar la fertilidad Que son las bacterias de los gérmenes de transmisión sexual Pues dentro de los virus el HPV Y dentro de las bacterias muy frecuente La clamidia, la clamidia trachomatis El ureaplasma, urea liticuni Y otras formas de uraplasma Otras especies Y bueno, y luego como, bueno, conococo Todas las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes Y luego dentro de otro grupo estarían las enfermedades Que no son de transmisión sexual, infecciosas Como puede ser la candidiasis vaginal recibida ante la mujer Que a veces se producen infecciones ascendentes Que afectan también endometrio y cervix Y hasta ovarios en ocasiones Y produciendo un síndrome de ovario poliquístico Que también a su vez es una causa de infertilidad Y produciendo por otro lado también endometriosis Que es otra de las causas más frecuentes de infertilidad Sobre todo de causa femenina Y después pues están todos los gérmenes intestinales Que se dan en mujeres que tienen una disbiosis Un desequilibrio de la microbiota intestinal Y una permeabilidad intestinal Se puede dar paso, traslocación bacteriana De bacterias del intestino al aparato genital Produciendo infecciones e inflamaciones crónicas Por ejemplo el lecherichia coli, la clepsiela Gérmenes intestinales en general Entonces estos dos grupos de infecciones Han de ser tenidos en cuenta Muchas veces dan sintomatología Tipo síndrome premenstrual Muchos síntomas antes de la regla Dolores, molestias, cambios del estado de ánimo Muy fuertes Y bueno Y que si los dejamos Si dejamos esas infecciones crónicas Seguir evolucionando Pues pueden desembocar en un síndrome ovario poliquístico O en una endometriosis pélvica Entonces es muy importante tratarlas Es muy importante diagnosticarlas Y es muy importante tratarlas A veces dan dolores pélvicos crónicos Y muchas veces Pues solamente lo que hacen es dificultar el embarazo Después hay otro grupo de causas Que son las causas Asociadas con disruptores endocrinos O con modificadores endocrinos Los disruptores endocrinos Son xenobióticos Son tóxicos Que produce el hombre En su actividad industrial Y que tienen un efecto O bien estimulador O bien inhibidor De ciertas hormonas sexuales Como pueden ser los estrógenos La progesterona O los andrógenos masculinos Y entre ellos Uno de los más conocidos Es el bisfenol A Que ha sido recientemente retirado Pero bueno Ahora han empezado a meter Otros bisfenoles Que tienen un efecto parecido Como el B o el C Y el bisfenol A Estaba en los tickets De los supermercados Y hasta hace poco Estaba en los biberones Que fue prohibido En los biberones Hace unos años Y es un disruptor endocrino Que produce infertilidad También los disruptores endocrinos Indirectamente Afectan mucho La función tiroidea Con lo cual Secundariamente También producirán Infertilidad Porque las causas endocrinas Dentro de las causas endocrinas El hipotiroidismo Es una causa frecuente De infertilidad Y de hecho Los embarazos Con TSH alto Son bastante más dificultosos Es decir La TSH tiene que estar En torno a dos y medio Y para algunos autores Incluso por debajo de dos Para considerar Que eso es Que eso facilita el embarazo Aparte de los disruptores endocrinos Que es importante detectarlos Y es importante ayudar al hígado A detoxificarlos También Hay problemas De trastornos De la coagulación Que son otro De los grandes grupos Por un lado está Que el 50% de la población Es metiladora lenta Hay una serie de polimorfismos En algunas enzimas Una de ellas Es la tetrahidrometilfolatorreductasa Un 50% de la población Somos metiladores lentos Digo somos Porque yo lo soy Somos metiladores lentos Metilamos más despacio Y para Por ejemplo Para las vitaminas B Algunas de ellas La B12 El fólico La B9 Necesitan metilarse Para tener actividad Para ser activas Entonces Si tú no tienes la enzima Rindiendo suficientemente Como para metilar Lo suficiente Hay una desviación Hacia la producción De homocisteína Y la homocisteína Se ha visto Que es un factor De riesgo cardiovascular Que aumenta el riesgo De infarto de miocardio De infartos cerebrales Pero que también Disminuye la fertilidad Por el mismo motivo Porque empeora La vascularización También uterina Parece ser Ese es el mecanismo Bueno Uno de los mecanismos Al menos Entonces también Debemos chequear Los niveles De homocisteína Y luego Hay otras alteraciones De la coagulación También Como el anticoagulante Lúpico Que se da En pacientes Con lupus Eritematoso Pero no solamente En pacientes Con lupus También se da En pacientes Con cierta tendencia De la autoinmunidad No olvidemos Que la autoinmunidad Está estrechamente Está estrechamente Relacionada Con la permeabilidad Intestinal Y con la intolerancia A algunos alimentos Como puede ser El gluten La intolerancia Al gluten Se ha relacionado También estrechamente Con la disminución De la fertilidad Entonces también Hay que hacer Mucho hincapié En la dieta En estas pacientes Bueno Entonces tenemos Los factores endocrinos Los factores Tóxicos Químicos Los factores Infecciosos Y estos factores De la coagulación Y por último Un grupo Un pool De problemas De autoinmunidad Entre el Y de autoinmunidad Y de inmunes No solamente De autoinmunidad Sino que al cesar Y rechazo Al semen De la pareja Y otros problemas Sin llegar A la incompatibilidad Materno-fetal Que es la diferencia Que es una de las causas De aborto Clásicas Frecuentes Cuando la información Genética Del varón Es muy diferente De la de la mujer Y ella hace Anticuerpos Contra esa parte Del embrión Que pertenece Al padre A la genética Del padre Entonces bueno Todos estos factores Los factores psíquicos Super importantes Tanto la decisión De un embarazo Que a veces Conscientemente Lo deseamos mucho Pero inconscientemente Tenemos problemática En torno a la paternidad Y en torno a la idea De ser padres Y eso Se puede abordar Con psicoanálisis Y con éxito Y luego Tenemos unas vidas Bastante Bueno La palabra Estresante Es una palabra Que está muy de moda Que quizá No soy muy amiga De ella Pero bueno Se comprende Tenemos unas vidas Donde La edad De la mujer Se prolonga mucho Para el primer hijo Las primíparas Pues pueden llegar A los 40 años Ahora mismo Muchas de ellas La mayoría De los embarazos Son por encima De los 30 y 35 Que antes Se tenían hijos Más jóvenes Era más sencillo Porque los óvulos Evidentemente Pues pierden calidad Con los años Tenemos Nacemos las mujeres Con un pool de óvulos Con un número De óvulos fijo Que se van gastando Cada vez que menstruamos Y además Se van deteriorando Un poco Se van envejeciendo Esas células Igual que los espermatozoides Que también De hecho Los espermatozoides De nuestros abuelos Eran muchísimo más El semen De nuestros abuelos Era muchísimo más Fértil Que el semen De los hombres Ahora del siglo XXI Porque Estamos Están sometidos A una gran cantidad De disruptores endocrinos Que hace que la calidad Del semen Que haya más Teratozoospermia Que haya más Espermatozoides Digamos Alterados Genéticamente Y deformes Que haya menos velocidad De movimiento De los espermatozoides Y que haya menos Número de espermatozoides Por cada mililitro De semen Entonces Todo esto Hace que Haya también Menos fertilidad masculina Bueno Hay una serie de factores Que influyen en la fertilidad Además No solamente Los disruptores Pero los disruptores Son muy importantes En la Infertilidad De causa masculina Bien Pues Entonces Todos estos factores Son tratables Lo más importante Es que se puede Bueno Se puede detoxificar Al paciente Se puede apoyar A su hígado En todas las funciones De detoxificación Tanto en la fase 1 Como en la fase 2 De la detoxificación hepática Se puede Arreglar Esa permeabilidad Intestinal Para evitar Los rechazos Relacionados Con la autoinmunidad Se puede Se puede Modificar La dieta Quitando el gluten En las personas Intolerantes al gluten Con lo cual A veces solamente Quitando el gluten Se consiguen Embarazos Se puede Mejorar Además La dieta En cuanto a Aportar Nutrientes Necesarios Las pipas De calabaza Por ejemplo Tienen mucho zinc Que es muy Necesario En la fertilidad Masculina O el magnesio De las verduras De hoja verde O las vitaminas B Super importantes En la reproducción En el proceso De fertilidad Entonces Con una dieta Equilibrada Con un tratamiento Psíquico De la pareja Si es necesario Con una Detoxificación Se puede Mejorar Muchísimo La salud Global De la pareja Y se puede Obtener La fertilidad Sin correr Los riesgos Que tiene Ir directamente A una fecundación In vitro Sin estar Sanos Sin estar Porque Podemos estar Aparentemente Sanos Pero luego Cuando nosotros Estas parejas Que nos llegan Por deseo De hijo Por deseo De embarazo Pues muchas veces Encontramos Tóxicos Disruptores Endocrinos Permeabilidad intestinal Intolerancia Al gluten Hipotiroidismo Que es una causa Frecuente O Hiperhomocisteinemia Entonces Todos estos factores Son factores tratables Para tener un embarazo Saludable Pues muchas gracias Era lo que quería contaros hoy Nos vemos en el Próximo programa De Tu Salud Cuenta Como sabéis Nosotros estamos Trabajando en CMI En la clínica De medicina integrativa Nuestro teléfono Es el Noventa y uno Dos nueve 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 Cuatro uno Seis Por si queréis Tener Una preparación ¿No? Antes de Emprender La aventura De un embarazo Muchas gracias Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940